Esta se me anuló por el disco que tenía yo, tenía yo tres hernias, y mire, así me llevaba, porque esta pierna, esta la llevaba así, no podía moverla, se me anuló porque el nervio siático me lo estaba oprimiendo el peso. Para el 2005 yo ya no caminaba, caminaba dos o tres minutos, tenía que hacer esto, tenía que estar nomás acostado, andaba con dos bastones o con la andadera que tengo, y para el 2006, en el 2005 pidió que me hicieron estudios allá en el hospital de veterano, en Utah, muy bien. Deja, voy por mi bufanda. Sí, hola. ¿Ya se van? Ya.